Daniel Rojas busca ganarse la confianza de Pablo Lavellén, por ello ensaya en diferentes posiciones, tanto como lateral y volante. La verdad que hubo varios partidos en el anterior torneo que jugué lateral y bueno, para mí, donde él me ponga y pueda hacerlo de la mejor manera, aprender en otras posiciones, siempre es bueno ir aprendiendo a poco y bueno, eso, ¿no? Esto es un proceso y los procesos cuando alguna persona te quiere inculcar algo, la verdad que cuesta a veces agarrarlo, no es de la noche a la mañana, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, estamos tratando de entenderlo de la mejor manera. El entrenador Atigrado considera que dos amistosos más previos al inicio del torneo de apertura son suficientes, por ello continúa buscando el once ideal. Sí, obvio, yo creo que sí, hay que buscar el bicampeonato, hay muy buenos jugadores, como dije recién, el cuerpo técnico trabaja bien, así que está preparado, ¿no? Mi puesto natural, el extremo por derecha, he jugado así varios partidos en otros clubes también de lateral, hablé con el profe y bueno, me dijo que me iban a necesitar ahí, así que bueno, voy a dar al máximo en esa posición, ¿no? La verdad que son equipos que juegan muy bien, más ellos cuando juegan de local, así que no hay que estar preparado, ¿no? Darío Aymar entrenó hoy a la par del equipo, dejó atrás la contractura muscular que aqueja y Lavallén ensayó la dupla defensiva del ecuatoriano junto a Demiquel.